Fiebre, dolor de cabeza, cuando presente eso va a tomar una cada ocho horas. Cuando usted es diagnosticado clínicamente o ya sea por laboratorio en forma temprana, entonces podemos evitar las complicaciones de la enfermedad. Cuando usted recibe los medicamentos a tiempo, la atención médica a tiempo, usted está salvando su vida. Estamos actualmente en el Distrito Municipal 12 con 80 brigadas médicas para llegar a cada casa del vecino de este distrito. El objetivo de este rastrillaje es poder diagnosticar clínicamente a aquella persona que está con síntomas de coronavirus, ya que actualmente ha bajado la curva, pero todavía existe, todavía está el virus. Entonces clínicamente se va a diagnosticar la persona que esté con síntomas para así de esta manera poder medicar de forma gratuita o caso contrario lo amerite, trasladar a un servicio de emergencia. Estamos yendo a tocar a ver si el coronavirus volvió nuevamente a esa casa, si aquel que tenía el contagio disminuyó, levantó su salud. Entonces estamos en una relación... Seguimiento, ¿verdad? Seguimiento, una relación cordial de seguimiento, de apoyo, de ayuda, llevando medicamento a aquella persona que puede haberse contagiado nuevamente o a aquella persona que no ha podido salir de ese proceso. Entonces la responsabilidad junta, la coordinación junta, vecinos, autoridades, ha hecho que el coronavirus aquí en Santa Cruz de la Sierra por lo menos caiga. Gracias. 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 Gracias.